¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarlos. ¿Cómo está la situación en Tartagal hoy en día con respecto al COVID-19? Mire, nosotros hace ya un tiempo bastante considerable que hemos empezado a experimentar una merma importante de los contagios de nuestra ciudad, ¿no? Tal es así que hemos estado en estos últimos días, en varios de ellos sin ningún caso nuevo. Y en estos días, más precisamente ayer y antes de ayer, lo que ha pasado es que las altas claramente van superando a los nuevos positivos. Tal es así que hoy en Tartagal quedan, mediante la información que nos brinda Alcoe, nuestro querido hospital público, nada más que 40 casos positivos, ¿no? Y ya hay 860 personas que han sido dadas de alta. Es decir que se viene materializando esto que ustedes manifestaban recién, que yo escuchaba con mucha atención, que es que hay una meseta, ¿no? Bueno, Tartagal hace rato la viene experimentando y nuevamente decir, porque muchísimos tartagalenses ven su programa, que esto no quiere decir que la guerra haya terminado, sino que simplemente una de las pequeñas batallas que se están librando y que estamos empezando a ganarlo, porque durante un buen tiempo también el virus nos sacudió y nos sacudió muy fuerte, como ustedes decían, hace instante, ¿no? Intendente, se espera para hoy nuevos anuncios del presidente, luego lo hará el COE provincial. ¿Qué actividades quedan por habilitar en Tartagal, por lo menos? En Tartagal lo que no se ha habilitado todavía es aquellas actividades que regulen gran cantidad de personas, entienden, lo mismo que en la provincia, no los deportes que no sean de más de 10 personas. Nosotros queremos seguir trabajando en procura de habilitar más actividades que aún no pueden trabajar, entendiendo de que la pandemia está dejando en primer lugar y como lo más lamentable de todo, secuelas sanitarias muy grandes en donde hay vecinos que han fallecido. Pero a la par de esto, también está dejando una secuela muy grande que es más personas en situación de pobreza, más personas que han perdido su sustento diario a través del trabajo que realizaban para vivir. Esto nosotros lo notamos a diario en la municipalidad, en donde se han incrementado los pedidos de ayuda, no solamente por trabajo, contención social, sino la ayuda de alimentos, que es la cual uno entiende y es el mejor termómetro para poder percibir que hay muchos vecinos que no están pudiendo llegar a fin de mes. Entonces, todo el tiempo hemos querido ver cómo, teniendo en cuenta que la salud es lo más importante, cuidando la misma, también tratar de que los vecinos puedan trabajar mediante salir a la calle, porque la cuarentena como tal ha hecho que durante muchísimo tiempo muchos argentinos literalmente se queden en la casa y ha provocado que pierdan el sustento diario a través del trabajo que tenían. Ya y en conocimiento de lo que es el presupuesto nacional 2021, el gobernador ha hecho algunos anuncios, lo ha hecho también el ministro de Infraestructura. ¿Qué le toca a Tartagal en este presupuesto 2021? Mire, nosotros habíamos solicitado, hace un buen tiempo atrás, a mí me tocó asumir y a los días una tormenta bastante considerable que literalmente tapó de agua a un barrio importantísimo de nuestra ciudad que es el barrio Santa María y a todo ese sector. Y yo no podía entender, ¿no?, por qué es un barrio construido como Dios manda, mediante planes de IPB, como corresponden a ser. No entendía por qué el mismo se inundaba. Bueno, está en una zona, lamentablemente, que es propensa a inundaciones. Entonces, una de las primeras situaciones que planteamos como eventual y futuro obra pública en nuestra gestión era la canalización que impida que esas inundaciones históricas en Tartagal sigan afectando a ese barrio. Bueno, a ver, a través de gestiones que se han hecho por diputados nacionales en base a pedidos nuestros que primero lo hicimos en la provincia y tengo que destacar que la provincia en forma muy expedita también elaboró proyectos a través de recursos hídricos de la provincia y debido al monto de esas obras resultó mucho más factible gestionarlas ante Nación. Bueno, en teoría y en principio esa obra va a estar considerada en el presupuesto y del plan de obra pública de Nación el año que viene y eso es para nosotros los tartagalenses una verdadera reivindicación porque, insisto, son lugares que hace mucho tiempo tapan de agua a nuestros vecinos que lo hacen no solamente perder sus bienes materiales sino que viví con una angustia constante de que cada vez que llueva puedan incluso hasta perder sus vidas como unos atrás ha pasado en Tartagal. Intendente, ¿y cómo es la relación que tienen con el gobierno provincial? ¿Cómo la definiría? Yo tengo una relación de mucho respeto no solamente político sino personal y si usted me dice cuál sería la relación si la tengo que describir en pocas palabras le diría que es una relación excelente. ¿Y con el gobierno nacional? Con el gobierno nacional he tenido muy pocas chances de tener contactos con sus funcionarios entiendo que los mecanismos de la tecnología te permiten hoy mediante Zoom mediante WhatsApp y estas cuestiones modernas tener diálogo pero nunca es lo mismo o al menos hoy chapado a la antigua que las reuniones personales que poder conocernos y mirarnos a los ojos y entender la situación que vive nuestra ciudad. La pandemia no ha imposibilitado eso no hemos podido tener viajes a Buenos Aires pero sí con determinados funcionarios por ejemplo en su momento vino el señor Costa del Ministerio de Salud una excelente relación él destacó el trabajo que en pandemia nosotros hacíamos en Tartagal con el ministro Arroyo también que es el único ministro del Gabinete Nacional con el cual tengo diálogo las veces que le he mandado un WhatsApp o que le he pegado un llamado me ha atendido y estamos gestionando alguna obra también a través de desarrollo social de nación pero como está en la etapa de gestión no me atrevo todavía a anunciarla porque cualquier obra en el norte genera una expectativa gigante que nosotros somos estudiantes cuidadosos a la hora de decirlo tengo que decir que el ministro Arroyo me ha atendido desde el primer día de la mejor manera ¿y cómo se prepara a mí Messi para la pospandemia? nosotros venimos trabajando en la pospandemia hace rato ya en esto de entender que la pandemia deja como decía como principal consecuencia y más lamentable pérdida de vidas humanas está dejando también una sociedad no solamente con problemas sociales económicos sino hasta psicológicos nosotros el otro día hablaba con una señora que me visitaba en la municipalidad y me decía que era la primera vez en tres meses que salía de su casa y se emocionaba y lloraba bueno hay toda una cuestión que por ahí no estamos viendo nosotros que tratamos siempre lo inmediato lo urgente y nos estamos viendo un poquito más allá bueno en Tartagal estamos pensando un rato en esta pospandemia que tiene que ver desde lo económico en la reactivación de todas las actividades que han sido paralizadas por la pandemia te cuento hace un par de semanas hemos decidido los fines de semana cerrar el centro de nuestra ciudad es decir cortar el tránsito en nuestra plaza principal y permitir que los gastronómicos pongan sus mesas y sillas en lo que es la calle del centro de la ciudad vos sabés la aceptación y el gran éxito que ha tenido esta medida que ha provocado que todos los gastronómicos tengan todas las mesas absolutamente llenas cumpliendo los protocolos y le ha permitido así poder repuntar un poquito de todas las pérdidas y todos los dolores económicos que han tenido en todo este tiempo pero al margen de la situación económica hay una situación social también de la desesperación que tiene el vecino por salir a tomar una gaseosa por salir a charlar que ha provocado que todos los locales se llenen obviamente a las cero horas se cierra todo todos a la casa de nuevo pero eso muestra por un lado la necesidad económica que hay de los comerciantes en vender y la necesidad social que tiene el vecino aún entendiendo que hay pandemia cuidando los protocolos de ir a charlar de ir a conversar de salir un rato de la casa ¿no? Intendente ¿y cómo se preparan para el turismo interno en Tartagal? De la mejor manera nosotros estamos convencidos que uno de los ejes que Tartagal nunca ha sabido en el buen sentido explotar es el turismo yo siempre hablo con mis amigos salteños de los valles y le digo y le reconozco la inteligencia que ellos han tenido y lo bien que han sabido vender sus productos bueno Tartagal tiene una riqueza en donde la ruta 34 la ruta nacional corta en forma perfecta lo que es para un lado el Chaco salteño con su imponente río Bermejo río Pisco Mayo nuestras comunidades originarias y para el otro lado nuestras yungas todo lo que es la zona selvática con la riqueza natural que eso tiene nosotros justamente mañana estamos relanzando la marca Tartagal de turismo que va a ser un muy lindo evento porque creo que hay muchos salteños y vamos a decir salteños primero porque creo que hay que empezar por nuestra provincia que nos conocen y que Tartagal nunca ha sabido mostrar que no solamente somos cortes de ruta que no solamente somos dengue que no solamente somos problemas sociales o lugares en donde tenemos de vez en cuando una inundación sino también que Tartagal es un pueblo pujante de gente emprendedora que tiene su historia de vida que se ha hecho en base al trabajo y en base a recibir inmigrantes de todo el mundo y que tiene muchísimas riquezas naturales y sobre todo humanas que puedan hacer que el turismo sea un lugar excepcional para encontrar en nuestra ciudad vamos a ir en ese desde mañana ya vamos a poder ir a Tartagal y apreciar todo esto que estábamos viendo recién en imágenes totalmente y mañana en esta relanzar de la marca Tartagal de turismo vamos a mostrar a través de imágenes a través de videos todo lo que tiene Tartagal y esperemos que ustedes puedan ver y por qué no visitar como les digo no solo hacer una nota como nos está yendo la gestión o la cuestión del agua de la luz del lejo de la esto que generalmente hace que Tartagal sea noticia y puedan ver el otro verdadero histórico Tartagal que es el de las riquezas naturales y sobre todo el de las riquezas humanas créanme que viene a Tartagal y queda un buen tiempo se le hace muy difícil después irse y todo lo que se va en algún momento vuelve así que Tartagal tiene un buen cambio gracias intendente que tenga un lindo fin de semana gracias a ustedes y destacar siempre el eje federal de su programa que nos hace a los municipios del interior poder transmitir nuestra realidad a todos los salteños muchísimas gracias un abrazo grande hasta luego 10 de la mañana 37 minutos en la República Argentina como lo dijo Mario Bimese 37 minutos en la República Argentina